¡Gracias! 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 ¡Hacero seiscientos premios! Cuando lo vaya a meter mi prospecto, mira. ¡Míranos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! La siguiente nos presentamos por Europa, ¿no? ¡Vamos para afuera! ¡A ver si me han robado! ¡Rafita! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Nos ponemos allí a la sombra ¿A la sombra? ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Aquí esta! ¡Tienes a saber? Ah, Bueno, ahora un estréño Joe en corte ¡Jиты mucho más del 후! ¡Guau! Vale, Manolo, me estás cruzando ¿Me escucha bien? Un segundito Espera, falta pepe Ten cuidado ¿Estamos? Un momento, espera No, yo no tengo ninguna Yo hasta las 2 de la mañana que me acuerde hoy O más ¿Qué te gusta traernos a, coño? Oh, ahí nos vamos a dormir ¿Estamos? Bueno, muy buenos días a todos A agradeceros a los medios de comunicación Hoy es el día de la democracia Y en este caso Invitar a todos los vecinos y vecinas A participar Que sea una fluencia masiva De que llenemos las urnas de voto Y de ilusión De aquí también Gracias a todas las personas que A lo largo del día de hoy Pues están trabajando En los diferentes colegios Para que todo salga Especificado Y nada, también Saludar a Saludar a todas las formaciones políticas De aquí Y que nada Que esta noche Cuando salgan Los resultados Que sea todo por el interés general Y sobre todo por el bien De este municipio Nosotros en este caso Invitar, como he dicho A todos los vecinos y vecinas De este municipio A que acudan masivamente A las urnas Porque esa es la verdadera Fiesta de la democracia Mucha suerte Gracias.